¿Qué es el río de San Icasio? Muy buenas, estamos en el barrio de San Icasio inaugurando las esculturas que hemos puesto aquí en la conocida como Rotonda de Santo Niño. Como sabéis, en esta zona de Leganés todas las calles tienen nombre de río. Por eso la decisión que se tomó desde el equipo de gobierno fue representar a diferentes animales de los ríos españoles. Tenemos la libélula, tenemos la trucha, tenemos la rana, tenemos la garza. Además, estas esculturas están hechas con material reciclado porque también queremos concienciar de la importancia que es reciclar para proteger el medioambiente. Después de ocho años del gobierno socialista donde no han hecho nada para adornar esta zona de Leganés espero que los vecinos lo podéis disfrutar igual que lo estoy disfrutando yo como alcalde.